Por lo pronto Claudio García Carrillo ahora solo tiene en mente la responsabilidad, consigo mismo, con sus padres y sus entrenadores que han puesto en él sus esperanzas. Espero estar rankeado dentro de los cinco mejores lugares en mis pruebas en el mundial y bueno, pues estaré peleando yo creo por ahí un bronce tal vez, o un plata. Sin duda alguna el 2015 es el mejor año para este atleta, figura de la Olimpiada Nacional, que quiere convertirse en ejemplo para los michoacanos. Mi prueba en la que me va mejor es 10 mil por puntos, mil metros y 15 mil metros de eliminación. Claudio García Carrillo luchará por no defraudar al pueblo de México, se entregará al 100%, aunque está consciente de que enfrentará a grandes patinadores de Italia, Colombia, China y Francia, potencias en el patinaje. Ser seleccionado es un gran orgullo, pero no todo es perfecto. En un jovencito de 19 años de edad, la demandante carrera deportiva, concentraciones nacionales e internacionales, lo obligaron a dejar sus estudios. Sin embargo, ahora retomará la licenciatura en educación física por línea. En la UCLA, y bueno, pues se me facilita más porque la que iba era presencial, entonces pues no podía combinar mucho los entrenamientos, entreno dos jornadas todos los días, entonces pues no podía, eso aparte concentraciones, pues competencias me permiten salir mucho, y entonces me limita a ese tipo de cosas, pero bueno, ya por línea es más fácil. Mucha suerte a este joven, que tiene toda una vida por delante para hacer sus sueños realidad. ¡Gracias!